Para que no haya ninguna mujer en el mundo que sufra el maltrato. Todos somos iguales por justicia. Porque todas las personas tengan un refugio. Para que todos los niños subhérfagos tengan un hogar. Para que todos los animales tengan un hogar. Para evitar el sufrimiento de los que están desplazados por la guerra. Para sacar unas tonterías a todas las personas. Para que las personas tengan la felicidad que se merecen. Para cambiar el mundo. ¡Al voluntariado!